Con el objetivo de disminuir los problemas de depresión y abandono de los adultos mayores, en Tepic, Nayarit, se llevó a cabo la inauguración de la Alameda del Abuelo y la Abuela, cuyas instalaciones podrán albergar entre 60 y 70 personas, que serán alimentadas, recibirán atención médica, psicológica y podrán formar grupos para realizar actividades culturales, físicas y deportivas. Estuvimos en cada uno de los municipios y en todos, sin excepción, siempre encontramos un adulto mayor que se encontraba a lo mejor no en las óptimas condiciones. Envejecer no es una vergüenza, es una vergüenza que no tengan las oportunidades y las herramientas necesarias para tener esa vejez sana y digna. Y para evitar que los adultos mayores sean llevados hasta las instalaciones y olvidados por los familiares, como ocurre, por ejemplo, en un asilo, se permitirá ingresar gratuitamente a las personas, pero una vez llegada la tarde, cada adulto deberá regresar a su hogar. El programa de casa del abuelo en el DIF estatal había desaparecido por situación de la pandemia. Será una estancia de día. No queremos que nos traigan a sus familiares, a sus abuelitos o abuelitas y que aquí nos los dejen. No. Queremos que vengan a compartir, que vengan a convivir, pero que a las 4 de la tarde puedan regresar a sus casas. El nuevo espacio se encuentra en un lugar de fácil acceso en calle Evanistas a un costado del Cobaén, entre avenida Aguamilpa y Tecnológico y cuenta con áreas como parque, kiosco central, sanitarios, terraza de descanso, plazoleta de juegos de mesa, plazoleta de lectura y cafetería, comedor, bodegas, auditorio y zona de servicios administrativos. Con imágenes de Juan Francisco Ávila Varela y una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona, Meganoticias.